Hola, buenas tardes. Paso por acá a saludarlos, un poquillo despeinada como siempre. Paso por acá a saludarlos, a hablarles de un tema que considero súper relevante y que últimamente me he dado cuenta que es muy importante y que pienso que a nivel terapéutico no le estamos dando la suficiente importancia y relevancia que tiene y me he dado cuenta mucho, incluso con mis círculos cercanos y con mis pacientes de la relevancia que tiene el tema de la ansiedad. Y del manejo de la ansiedad y no estoy hablando solamente de la ansiedad por los alimentos cuando estamos en un plan de alimentación, sino también la ansiedad por cualquier cambio en nuestra vida. Un cambio de trabajo, una ruptura amorosa, un cambio de vivienda, la ansiedad que nos produce la incertidumbre y la ansiedad también fisiológica que nos produce un cambio en alimentación. En los dos casos, los dos casos son igual de importantes, pero entonces les voy a hablar un poquito, no solamente desde el punto de vista nutricional, porque desde el punto de vista nutricional ustedes encuentran en las redes todo lo que quieran. Tips sobre la ansiedad, entonces toma mucha agua, come mucha fibra y este tipo de cosas que ustedes ya encuentran en las redes, estos tips son útiles, es verdad, son útiles, pero lo más importante para el manejo de la ansiedad es aprender a identificar y atravesar la emoción, que es la ansiedad, de forma correcta. Y empezar a identificar por qué estoy atravesando la ansiedad de esta manera. Entonces paso por acá a contarles un poco cómo se produce la ansiedad y cuáles son las herramientas emocionales que podemos utilizar para atravesarla de forma correcta. Entonces, lo que he identificado y lo que me he dado cuenta es que, bueno, esto yo ya se los he dicho en muchos escenarios y se los he dicho a través de la red de aquí, de Instagram, de Facebook, de donde posteo cosas, y es que la ansiedad es una sensación de disbalance bioquímico, porque nos sentimos en una situación de vulnerabilidad por no saber una situación o porque estamos haciendo un cambio importante en nuestra vida, ¿sí? Entonces, la ansiedad, lo que me he dado cuenta yo en mi práctica clínica con mis pacientes, incluso con mis amigos, es que uno de los mecanismos que más utilizamos para atravesar la ansiedad es la alimentación, y la alimentación incorrecta. Entonces, les doy un ejemplo. Si una persona tiene una ruptura amorosa, se atiborra de helado, o se la pasa comiendo chocolate, o si está muy estresado por el trabajo y tiene demasiada ansiedad por cumplir unas metas, ni se para de la silla y come cosas y cosas y cosas en automático para calmar esta ansiedad. Esto tiene una razón de ser, y esto yo siempre se los he comentado en los otros escenarios donde hablo, y es que nosotros tenemos una conexión química y psíquica, por decirlo de alguna manera, psicológica, desde el momento en que nacemos con la conexión emocional, con la conexión con la alimentación, o sea, con el proceso digestivo y con el proceso fisiológico de alimentarnos. Y eso tiene una razón de ser. Vuelvo y se las cuento, y es que desde el primer momento en el que nosotros nacemos, nuestra primera relación con la alimentación es una relación emocional, y esa relación emocional es la lactancia materna, donde confluyen la alimentación fisiológica con la alimentación emocional, porque es el primer momento donde una madre nos da amor, o nosotros recibimos amor y alimento físico, las dos en la misma situación. Entonces desde este primer momento se va gestando esa relación estrecha entre los alimentos y la emocionalidad, y en adelante, en adelante en la vida, nosotros vamos fortaleciendo esta relación, esta emoconexión fisiológica de la alimentación con las emociones. También porque muchos productos, muchos alimentos tienen la capacidad de activar partes de nuestro cerebro y activar nuestra fisiología para hacernos experimentar sensaciones de placer similares a las que experimentamos cuando estamos enamorados, cuando nos sentimos amados y demás. Teniendo este contexto, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar y a gestionar nuestras emociones de forma correcta para no caer en condiciones o en prácticas no saludables de alimentación. Entonces, el primer tip que les quiero dejar para manejar la ansiedad es identificar la ansiedad. Entonces, identificar por qué estoy experimentando esa sensación de ansiedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es sostener la incertidumbre. Sea cual sea, que voy a cambiar de trabajo y no me han llamado, que tengo que cambiar de apartamento y no sé para dónde me voy a ir, que tuve una ruptura amorosa y no sé qué va a pasar, o estoy en un nuevo plan de alimentación y necesito mejorar mi salud y no sé si va a funcionar. Todo eso nos genera ansiedad. O un cambio de alimentación también puede llegarnos a generar ansiedad. Entonces, lo primero que hay que identificar, lo primero que hay que hacer es sostener la incertidumbre. Entonces, aprender a sostenerla y aprender a identificar, decir, ok, estoy experimentando esta situación de ansiedad, voy a manejarla de forma correcta. Entonces, primero es hacer esa identificación. Segundo, es identificar. Aparte de identificar que ya estoy experimentando ansiedad, porque muchas personas andamos en automático y lo que empezamos a sentir, o sea, por ejemplo, cuando a mí me pasa, y es que cuando yo estoy ansiosa, yo hoy en día lo racionalizo, pero antes no lo racionalizaba y empezaba a comer cosas que no son saludables. Cuando me daba cuenta decía, hey, ¿por qué estoy comiendo esto? ¿Qué me está pasando? Y ahí hacía la racionalización. Entonces, la racionalización hay que hacerla, es el primer paso. El segundo paso es, o el segundo tip, es identificar qué tipos de alimentos me dan ganas, ¿sí? O qué tipo de alimentación o qué tipo de hábito empiezo a adquirir. Entonces, por ejemplo, en mi caso es comer chocolate. Y no chocolate, no chocolate negro, sino chocolate cargadito de azúcar. Entonces, la segunda es identificar qué clase de alimento y cuál es la relación emocional con ese chocolate. Desde cuándo yo atravieso la situación emocional con chocolate. ¿Cuándo empecé a adquirir ese hábito? Entonces, es porque esa es la forma en la que voy a lograr desatarlo. Logrando identificar por qué estoy atravesando la situación con chocolate. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? En vez de atravesar la situación, sostener la ansiedad, atravesándola con alimentación, y eso es lo que no podemos hacer. Y tercero, identificar y hacer conciencia de las consecuencias que esa situación o ese nuevo hábito que estoy adquiriendo por la ansiedad causa en mi vida. Entonces, y esto se los dejo para mis pacientes y para las personas que están pasando por una situación donde tienen que sostener la ansiedad. Entonces, una vez identificadas estas tres cosas, pueden manejarla. Y una vez identificada la emocionalidad y que ustedes identifiquen cuáles, de dónde viene todo esto, ahí sí podemos recurrir a los tips que ustedes ven en las redes sociales. Consumir mucha más agua, utilizar la fibra, utilizar, consumir un vaso con chí hidratado, con lina sila hidratada. Si tienen dudas sobre esto, vean mi video de chía que está en mis highlights. Pero quería dejarles este mensaje para que hagamos un poco de conciencia sobre la influencia de nuestra emocionalidad en el desarrollo o en el saboteo de nuestra vida y de nuestros hábitos. Espero que tengan una muy bonita semana y un muy bonito resto de día. Entonces, ahí seguimos en contacto. Les mando un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y les deseo nutrición en sus vidas y sobre todo en sus corazones. Chau, chau.